Me pueden apoyar en llevar los camionetas. Si es que me pueden apoyar, si no me pueden apoyar, vamos a buscar la movilidad, por favor. Si es que nos pudieran apoyar, porque no nos han apoyado en nada. Se ha cansado de esperar la presencia del fiscal. Así es, señor. El pueblo mismo ha puesto mano. Ustedes han decidido hacer levantamiento cada vez. Estamos pasando, mira, desde más de una hora ya, mojados. Nos está apoyando la población. Y damos gracias, señores pobladores, porque en realidad... No, para Ribera ya noticias. Si apoya a la policía, tampoco. Eso, eso, no le compete a la policía. ¡Testa! No, controlados. No se puede decir, señor. Vamos a dejar caja rápida. ¿Qué fue? Encontramos cuerpos, cuerpos, cuerpos... ¿Cuál es el caso que puse yo para guiar aquí? No, no es que nosotros esperamos... Ya díame, el proceso es así, pero vamos a llevar al hospital, ¿en qué? ¿Vamos a tener que pagar para sacarnos cuerpos? No, no se paga nada, simplemente llevan al hospital y del hospital nosotros le vamos a hacer la entrega del cadáver y ustedes van a preguntar conforme a todas las formalidades o las partidas de defunción. Por amor, que ya no hay algo. Porque nosotros tenemos que llevar, y ahí nosotros le hacemos la entrega. Si no, no le voy a traer. Nunca va a aparecer el fallecimiento. Si es así el procedimiento normal, que si vaya para la morgue... No se paga nada. Todo el tránsito, no solo son trámites, documentos, para que ustedes puedan registrar, como vea, el fallecimiento de su familiar. Si no, nunca... Si le llevan a su casa, nunca va a tener su partida de defunción, su alta defunción. Va a aparecer en la reunión como si ya les hubiera venido. Por eso es un trámite. Para que ustedes cuenten, para que puedan sacar la defunción. Solamente eso. Para eso se le lleva la... Por favor, ya... Esto es un tránsito. 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 Gracias por ver el video